saludos a todos amigos gracias por estar de nuevo aquí en mi canal en esta oportunidad les trae una receta peruana súper riquísima un rico chupe de cangrejo de continuación el presente los ingredientes aquí ya tenemos los cangrejos limpios y lavados estamos utilizando aproximadamente siete cangrejos pero la cantidad es al gusto vamos a utilizar 250 gramos de habas verdes frescas aquí ya tenemos cortado un choclo en rodajas también 200 gramos de zapallo ya lo tenemos cortado también vamos a utilizar una papa maría grande también una cucharada de ají panca molido vamos a utilizar 100 gramos de arroz aceite vegetal también 200 mililitros de leche dos cucharadas de ají amarillo molido media cebolla picada en cuadraditos también una cucharada de ajo rallado también una cucharada de ají mirasol y en un huevo y una ramita de aguacatay sal al gusto y por último vamos a utilizar caldo de pescado en una olla ya caliente vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a echar la mitad de la cebolla picada y vamos a mover por un rato para ir sofriendo la cebolla y ya se ha sofrido la cebolla vamos a echar la cucharada de ajo rallado y vamos a mover por unos minutos cuidando que el ajo no se nos queme ya ha dorado el ajo se hemos incorporado la cucharada de ají panca y también vamos a mover por algunos minutos para ir sofriendo lo ya está sofreído el ají panca vamos a incorporar ahora la cucharada de ají mirasol y también a dos cucharadas de ají amarillo y vamos a comenzar a mover para ir sofriendo lo por algunos minutos tenemos que mover constantemente miren ya nuestro aderezo está tipo masita ya está ahora vamos a pasar a incorporar el caldo de pescado y aproximadamente este caldo es un litro y medio ahora para completarlo a dos litros vamos a incorporarle agua y a continuación lo vamos a dejar hervir y luego volvemos ya está por hervir el caldo de pescado ahora vamos a incorporar el arroz los 100 gramos y vamos a pasar a incorporar todos nuestros cangrejos los 7 uno en uno iremos integrando incorporados los cangrejos vamos a incorporar nuestro choclo picado también nuestro zapallo picado e incorporamos sal al gusto movemos para que se vayan integrando los ingredientes que hemos incorporado y a continuación vamos a dejar cocinar estos ingredientes recién integrados por 15 minutos ya pasaron 15 minutos y a continuación incorporamos nuestras habas frescas también nuestra papa maría picada y vamos a dejar cocinar las habas y la papa por 5 minutos ya pasaron los 5 minutos vamos a incorporar ahora la ramita de guacatay y también vamos a incorporar la leche los 200 mililitros y vamos a comenzar a mover para que se vaya integrando la leche luego de incorporado la leche a continuación la vamos a incorporar un huevo y por 2 minutos más le vamos a dejar cocinar el huevo ya pasaron los 2 minutos ya el huevo está cocido y por último vamos a integrar orégano molido y vamos a pasar a apagar el fuego luego esperamos que enfríe y luego pasamos a servir bueno amigos así quedó este riquísimo chupe de cangrejo espero que ustedes lo preparen en casa porque como han visto es una receta super fácil de preparar déjenme en los comentarios que tal les pareció la preparación del video suscríbanse déjenme un like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!